...entra el apoyo en corto de Quedira, Quedira hacia atrás para Iyarra, algún problema en el control para Iyarra, acaba jugando el ex de la Real Sociedad con Ramos, de la primera mitad, no sé quién destacaría más en uno y otro equipo, quizá en el Madrid, ojo ese centro quiere llegar Cristiano... Gol del Real Madrid en el primer minuto del segundo tiempo, el centro, el envío desde la derecha, no sé si llegó a peinar o no Cristiano Ronaldo, lo cierto es que la pelota se coló dentro de la portería de Willy Caballero, marca el Madrid, marca en el minuto 46, Real Madrid 1, no toca Cristiano, gol por lo tanto de Di María, Malaga 0. No toca Cristiano y no hay fuera de juego tampoco de Cristiano, así que el gol es perfectamente legal y no, no da la sensación de que toque el portugués.